Este es un mensaje para toda la gente que me sigue y que se preocupó por mí. Quiero hacerles saber que la operación fue un éxito, que de alta me dan el 7 de diciembre y también tengo que mandarle un mensaje para toda la gente de Botafogo, ya sean los jugadores, todo el ambiente futbolístico de Botafogo. Por ahí las cosas no salieron como queríamos. La verdad es un fútbol que me gusta y que no pierdo las esperanzas de volver algún día a poder dirigir en Brasil. Así que le mando un saludo grande y estamos juntos. Gracias. 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 Gracias.